En las cumbres de un verde mezquita Tristemente cantaba un quiguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo siempre supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Diamante o azteco O azteco inmortal Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer es mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Así que después vamos a ir avanzando Por ahí nos pidieron el corridazo del periquero Así que buenos amigos Por toda la familia Domínguez Vamos a hablar sabroso Y llamarse el periquero dice Bonita se ve la sierra Llegando a Tamazuchale Voy con rumbo al agua seca A ver a unos familiares Y a comprar más periquitos Antes de que se me acabe No todo el perico es verde Al menos por estos clares De Tamuín a Río Verde Me siguen los federales Dicen que soy traficante De esas aves tropicales En mi droga traigo jaulas Repletas de periquitos También traigo gallos finos Esos que cantan y bonito Si a usted le gustan las chivas Amigo lo felicito Yo no ando en avión privado Tampoco ando en limusina Música Traigo una cuatro por cuatro Con llantas de mala espina Un tanque de gas butano Y otro más de turbucina Pa' que no se arrugue el cuero Yo me doy mi talqueadita Música Me confundo con los huevos A llegar a la garita Ahí tengo compañeros Ahí tengo compañeros El pase me facilita Música Con un litro de agua ardiente Y con dos o tres chinitas Música Me voy con rumbo al oriente Hasta la sierra chiquita A visitar a unos clientes A San Carlos, Tamaulipas Música Ahí quedó bonito Los corridos para ustedes De los temas, de los temas Que no pueden faltar por supuesto En esta noche los hablamos Música